... ... ... ... ¿Qué significa esto? Que por un lado, confían en el instinto propio, ¿sí? En la intuición femenina, aunque ustedes sean varones, nosotros tenemos también intuición, a veces terminamos en cualquier lado, pero también tenemos sentido común, aunque mi mamá diga que yo no lo tengo. Y otra cosa que viene relacionado con la intuición femenina, lo que yo les decía antes del proceso wiki, confíen en los lectores, confíen en las fuentes, pero no en todo lo que les dan los lectores, porque la internet es un proceso, es un lugar maravilloso para las estupideces más increíbles. Entonces hay teorías conspirativas, versiones infundadas, sorprendentes estupideces 3D, ¿por qué le digo 3D? Porque son estupideces, lo mires por donde lo mires, a lo ancho, a lo largo, por todos lados, es una estupidez, e igual así la gente lo cree, desde el incidente de Roswell hasta el noveno pasajero en el vuelo de Antonini. O sea, del vuelo de Antonini había un famoso caso que hubo en la Argentina, había 8 pasajeros, piloto y copiloto, 10 personas en total, de los cuales nosotros pudimos hablar con 5 de los 10. Todos juraron y recontrajuraron, y yo incluso tuve fotos de ese vuelo, no había otro noveno pasajero, o sea, como si fuera el undécimo en total. Igual así, el mito en Venezuela y en Argentina es, hubo un noveno pasajero que se bajó en Bolivia, y ese hombre fue el que se encargó del dinero, y bueno, haz lo que quieras. Claro, el problema es que quizá te vas a pasar, como nos pasó a nosotros, seis meses buscando a un noveno pasajero que no existía, pero incluso en internet circula el nombre, el apellido, el rango militar, todo. O sea, es una cosa increíble, pero es lo que es. Y por último, cual monje tibetano, mi recomendación es paciencia, templanza y perseverancia. Esto, sobre todo en mi investigación, no es una carrera de 100 metros. Y esto lleva a algo más. Además, nunca les sugiero que tengan una sola investigación en marcha. Tengan no menos de 20. En este momento nosotros tenemos 50. ¿Por qué? Porque hay veces que tirás varias líneas, como en la pesca, y te tenés que sentar a esperar. Porque llegaste a un callejón sin salida. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar con el dedo en la línea de pesca? ¿Esperando? No. O sea, aprovechar el tiempo para otras investigaciones. Entonces, como vas haciendo varias investigaciones simultáneas, eso te permite, al mismo tiempo, el pequeño problema que tenemos a nuestros editores respirándonos en la nuca. Diciendo, ¿qué estás haciendo? O sea, yo tengo gente acá que los mando a la calle a cubrir los choques o los asaltos cotidianos, y te tengo a vos esperando durante meses. Bueno, la forma de compensarlo, de decir, bueno, te puedo ofrecer para este fin de semana esto. Y bueno, y este fin de semana esto otro. Piensen en los fines de semana largos, que al menos en la Argentina no hay nada, es como que el planeta se para, y esos fines de semana largos, por ejemplo, no hay noticias. Bueno, esos son los fines de semana que nosotros tenemos que aprovechar.